Lelo, 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 la, 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 la Hace mucho tiempo que estaba esperando que llegara el tiempo de tu encanto Hace mucho tiempo que estaba esperando que llegara el tiempo de tu encanto Boringen Bellan, tierra de mis amores Boringen Bellan, tierra de mis amores Mi Boringen, Boringen Bellan, tierra de mis amores Yo te canto y me dedico a servir por tus placeres Boringen Bellan, tierra de mis amores Boringen Bellan, tierra de mis amores Un calle que está tan limpia, grandes jardines posean, Puerto Rico, Puerto Rico, mi ritmo yo te dedico. Borinquen Bella, tierra de mis amores, Borinquen Bella, tierra de mis amores. Mi Borinquen, mi Borinquen, oye me está llamando, mi Borinquen, oye ven pa' que me vean, ay Borinquen yo te canto, mi Borinquen vamos a, mi Borinquen, mi Borinquen, mi Borinquen. Borinquen, mis amores. Gracias por ver el video Gracias por ver el video